La estrategia del Partido Socialista, jugando con el término imputado, es ridícula. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, y vuelvo a recordar, Yañe, déjame acabar, déjame acabar. Como sabéis, mi análisis y mi principio en esta materia es que los políticos deben dimitir cuando son procesados. Lo he defendido muchas veces. Por lo tanto, yo creo, yo creo que Griñán y Chávez no tienen que dimitir, precisamente por eso. Pero, 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 eso, pero solamente, pero, pero están imputados y por delitos, lo que no puede ser. Sí, pero me gustaría escuchar al ministro, vamos a escuchar, déjame a mí, a ver, vamos a escuchar Edurne, si ahora acabas, vamos a escuchar, si no te importa, al ministro explicar en este debate de estar imputado o no estar imputado, pero sí, pero a ningún delito concreto. No, no, mire usted, la situación procesal es la que es, imputados en una causa en la que a los cinco se les atribuye un presunto delito genérico, no dicen quién de los cinco, por eso lo admite el Supremo, de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos. Y mete a los cinco aforados y por eso el Supremo dice, yo soy competente, pues estos señores tienen un aforamiento, un fuero especial. Y estos cinco, estos cinco están en esta causa porque pueden haber cometido estos dos delitos. Vamos a ver cómo lo decía el ministro. Si el Partido Socialista ha pretendido asignar a la imputación unas consecuencias políticas, en este caso hay dos personas que están imputadas por la comisión supuesta de unos delitos que están siendo investigados por el Tribunal Supremo. Esa es la situación procesal o jurídica del caso. Entonces, ¿técnicamente hay diferencia entre... Bueno, ¿técnicamente hay diferencia? ¿Puedo acabar? Sí, sí, venga. Decía que es ridículo este debate que está planteando el Partido Socialista para no ser coherente con lo que dijo hace dos meses, con lo que dijeron Susana Díaz y Pedro Sánchez. Hace un mes y medio, dos meses, ambos dijeron que tendrían que dimitir si eran imputados. Para ahora desdecirse y no ser consecuentes con lo que dijeron hace dos meses, ahora resulta que quieren hacernos creer a todos los españoles que hay dos tipos de imputación. Y que resulta que estos dos políticos están imputados pero a medias. O sea, un poquito imputados. Quieren hacernos creer que están un poquito imputados. Pero vamos a ver, están imputados.